Tenemos a esta hora una fuente que no ha hablado, es absolutamente exclusivo y novedoso hasta este momento, que es una hermana, entiendo, de la señora Elcira. ¿Sí me ayudan? Sí, Marcela está en el sur de nuestro país. Marcela, un gusto, un abrazo lamentablemente en esta circunstancia. Ya han pasado 45 días desde la desaparición de su hermana. Bueno, y queremos saber qué piensa de cómo ha avanzado la investigación, de la participación eventualmente de terceras personas. Marcela, buen día. Buenos días, Karen. En realidad, a mí, yo no soy vocera de la familia, pero yo te puedo comentar mis sentimientos en una situación tan trágica como esta. Tú esperas que las personas puedan fallecer de un infarto, de un atropello, de un, no sé, que parta un rayo a lo mejor. Pero está ahí. Pero esto, esto de no saber qué pasó en un momento determinado que llegas, como quien dice, al fondo del patio de tu casa y desaparece alguien, es realmente lo más trágico que le puede ocurrir a una familia. Estamos realmente devastados con esto. Cada día que pasa, es cada día un sufrimiento más. El Pira era una persona alegre, era una persona muy cariñosa. Incluso ese día hablamos por teléfono antes de que se fuera al almuerzo. Nos deseamos feliz día de la madre, un abrazo, un beso, te quiero mucho y bien. Ahora, perdón. Sí. Sí, no, la escucho, la escucho, la escucho. Termine la idea. Bueno, eso. Fue a lo mejor una despedida así simple, pero para mí, yo estoy con una sensación de vacío, de inseguridad tremenda. No sé. Ahora, ¿qué es la idea? Marcela, absolutamente comprensible. Una agonía diaria, tremendo. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Algunos han fallecido, otros están vivos. ¿Cómo se compone la familia? Mi familia se compone mis padres que ya fallecieron y éramos cuatro hermanos. El Cida era la mayor, Ricardo, venía enseguida que también falleció. Y después dije Jorge y yo, Juan. Tú, yo lo he preguntado y se lo vuelvo a preguntar a la familia, yo sé que lo han aclarado varias veces, pero siempre es bueno ir reiterando ciertos aspectos, ¿no? Ella no tenía ningún problema cognitivo o algún tipo de, más allá de lo propio de la edad, digamos, pero algún tipo de enfermedad o alguna condición que la hiciera perderse o perder, digamos, la noción del tiempo, el espacio, ¿estaba sana en ese aspecto? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, usted lo dice además, Marcela, lograron conversar ese día, era un día alegre de celebración para la familia. Qué importante es tener esta conversación con usted porque nos dice que además se transforma cada día en una agonía por no tener datos. ¿Qué han conversado con más familia? ¿Qué teoría es la que se impone con más fuerza en estos momentos, Marcela? Para mí desde un principio fueron, fue, el SIDA nunca pudo llegar a ese canal, jamás. Yo estuve ahí a los pocos días que ocurrió esto cuando vaciaron el canal y fui, estuve ahí y era imposible. A mí me costó llegar arriba. Eso que usted dice es muy importante, Marcela, o sea, usted vino, está en el sur en estos momentos, viajó hasta este lugar, hizo el recorrido, reconstruyó lo que pudo pasar a partir de la salida del baño. ¿Y qué fue lo que constató, a ver? Yo lo único que constaté es que era imposible que el SIDA, más allá de donde se ve en el video, hubiese podido subir hasta donde estaba el canal. Y en ese sentido, perdón, Marcela, entonces, la familia, la pregunta que realizaba mi compañera, la Karen, acá, ustedes se inclinan por la participación de terceros. Exactamente. Sí. Y le llama la atención en ese sentido que no haya testigo. Marcela, uno piensa un día tan concurrido, con muchas familias ahí celebrando el Día de la Mamá, que nadie haya visto, que nadie sepa, que no se haya hablado de autos saliendo, a lo mejor del lugar, o de más cámaras, el hecho de que no se entregue más información, ¿le llama la atención? Bueno, por supuesto, yo creo que a todos nos llama la atención. Es imposible que una persona desaparezca así, así en el aire. No, no puede ser. Marcela, conversábamos con, fuera de cámara, porque no quisieron hablar con los medios de comunicación, con los dueños del predio, donde hay servicios de hotelería, servicios agrícolas, en fin, y ellos dicen, mira, nosotros ya prestamos toda la colaboración necesaria a la Policía de Investigaciones, a la familia, al Ministerio Público, no queremos cámara, bueno, acusaron al equipo de, da lo mismo, de muchas cosas. Pero yo quería confirmar que esa versión de ellos fuera cierta. O sea, ¿ustedes como familia se sienten satisfechos con el vínculo que han tenido con los dueños del restaurante? Mira, yo no estaba ese día ahí, pero Carlita, que ha dado las entrevistas, ustedes la han escuchado, que ayuda de ellos, nada. Cuando yo fui, nadie se acercó a preguntar nada, pero sí nos preguntaron a la entrada quién éramos, cuáles eran los rules que teníamos, porque, o sea, no sé, era, era... Perdón, y ese control... No, no nos dejaban entrar, o sea... Marcela, ese control de identidad que usted dice, cuando yo fui, probablemente algunos días después de la desaparición, usted entra y le piden su rule, le piden sus nombres, un empadronamiento, ¿es a causa de la desaparición del CIRA o era algo habitual en el restaurante? No tengo idea, porque yo era la primera vez que iba a ese restaurante. Para mí, se me ocurre que por la hora era por la desaparición del CIRA. Sí, y nadie está culpando, Marcela, ahí a la gente que vive o que trabaja en el lugar, pero uno esperaría más colaboración, ¿no? Se pierde a alguien, es que es tremendo que alguien desaparezca y que al día siguiente esté funcionando como si nada. Es que eso es lo que llama tanto la atención, ¿no? Que las cosas como que ocurren y que no se detenga uno un instante a analizarlo y a empatizar con el dolor de una familia. De todas estas imágenes que hemos revisado, de los audios, ¿qué más le llama la atención, Marcela? Mira, ahí vemos en pantalla, está caminando su hermana. ¿Piensa lo mismo, a lo mejor, que hemos venido escuchando en términos de esta querella que se presenta? Porque ella camina muy decididamente en una dirección. ¿Le llama la atención eso? A mí me llama la atención, por supuesto. O sea, cuando uno va a buscar perdida o desorientada, ¿cierto? Porque no conoce el lugar, va mirando hacia los lados. Exacto. Va mirando hacia si hay alguien para preguntar. Ella va derecho a un objetivo. Claro, muy decidida. Lo va buscando. Ella va derecho a un objetivo. Claro. Uno la ve decidida. En una línea de... Eventualmente vio a alguien, alguien la llamó. O sea, se ve como que va con una dirección, ¿no? Claro. O vio algo, o vio a alguien, o alguien le hizo una seña. No sé, yo sé que es un predio grande, de una dimensión importante y que la policía ha hecho lo posible por responder al instructivo del fiscal. Pero tampoco es una reserva nacional. O sea, tampoco estamos frente a un parque. Esto no es Yosemite, ¿me entiendes? O... O sea, no es una... Con guillo. O, claro, para la agenda doméstica, mi amigo Sabas. Nos estamos frente a un espacio inabordable. Eso es lo que quiero decir. Por eso yo comparto la desesperación de la familia. Discúlpeme, Marcela. O sea, yo comparto la angustia y la desesperación de ustedes porque no estamos hablando de un... Insisto, de un parque, de una reserva nacional con miles de hectáreas. O sea, es un espacio grande, pero es un espacio abordable desde el punto de vista de la investigación, ¿o no, Sabas? Sí, yo creo que sí. Sobre todo que llama la atención que la... Doña María Elcira, ahí, como decía Karen, va con un objetivo fijo. Porque, y no hay que descartar ninguna hipótesis, ¿vio algo que alguien pensó que no debió ver, Doña María Elcira? Claro. ¿Alguien la llamó para decirle, hay otro baño? Alguien la llamó, señora, señora, para allá va la subida, no vaya para allá. ¿Y por qué no se devuelve si no le pasó algo en el intertanto que desaparece? Sí. Y tres o cuatro minutos, porque la nieta Carla dijo que a los de las 3.09 empezaron a buscarla a las 3.20 y estaban buscándola. O sea, son 11 minutos. Y hay que descontarle lo que se gastó Doña María Elcira en caminar. O sea, eran tres o cuatro minutos. Por ende, quedan unos dos o tres minutos para que desaparezca. O sea, si no, es bastante difícil que no haya... O sea, al principio era evidente que todos pensaban que era un accidente. Pero si la propia Doña Marcela dice que es imposible que haya subido, y Roberto dice lo mismo, ¿tiene que haber alguna intervención intencional o no intencional de un tercero? Ayer se decía algo así como que pudieron confundirla. Marcela, ha escuchado también, me imagino que la familia ha conversado sobre esta hipótesis que surge, en términos de que pudieron confundirla con otra persona. Yo creo que, no sé, en realidad, para mí es un enigma, porque yo creo que alguien la llamó, alguien quiso... Ella va a un objetivo, y cuando uno va a un lugar fijo es porque tiene una idea, ¿cierto?, de que ahí a lo mejor te van a ayudar, no sé. Ahora, yo creo que sería, no sé, no sé, en realidad, es tan... Sí, no, se entiendo. No, Marcela. Nos movemos, Marcela. De cuatro minutos. De cuatro minutos, que es muy, muy, muy brutal. Sí, Marcela, es una cosa brutal, es brutal, no, sí, es brutal. Sí, tremendo, le mandamos un abrazo grande, bueno, a toda esta querida familia, hartos cariños, Marcela. Gracias por esta conversación.